Buena idea que Rafael haga creer a Altagracia que es nuestro prisionero. Si Rafael no le saca los nombres de las personas que saben de nosotros, nadie lo va a hacer. Tú me dijiste que ellos querían unos nombres. Sí, pero no se los voy a dar. Vas a dejar que nos maten para proteger a otras personas. Y una vez que lo haga, el mismo hombre en el que ella confió, la matará. La Dome, mañana, 9 p.m. 8 centro, por Telemundo.